Saludos amigos coleccionistas y piratas que están allá afuera en busca de sus colecciones. Les traigo dos piezas hoy magistrales. Una, la acabo de comprar en la cuenta de eBay, por unos 60 dólares. Esta pieza que usted ve aquí, usted mira el hiper, esta pieza... ¿De qué estamos hablando? Bueno, esta es una pieza, una medalla de plata basada en las mujeres de la Biblia. En este caso va a ser Lea. Ahora, hoy voy a estar hablando de esta pieza y también de esta pieza magistral de 8 reales que no se le ve el año. Entonces vamos a ver qué es esa magnífica pieza y para eso me voy a estar basando y apoyando en este libro el manual de 8 reales para ver. Tengo aquí la página marcada con una pluma de guacamayo. Bueno, y también quiero mostrarles algo que estoy haciendo. Miren ustedes esa imagen de los tres reyes. Carlos III, Carlos IV y Felipe VII. Fernando VII, perdonen. Estoy trabajando en imágenes para el libro. De hecho reales, siempre en el tema de correcciones, en el tema de las mejores imágenes, para ir subiendo para el grupo de Facebook, para compartir con ustedes en la comunidad también de YouTube. Gracias por estar en sintonía y un cordial saludo a todos los piratas que siempre ven estos canales desde dentro de la isla de Cuba o fuera y a todos los piratas de México, Barba Blanca, a los piratas que siempre están en busca de sus monedas. Vamos a empezar con esta magnífica medalla que es de plata. Miren ustedes. Me parece que la obra de arte es magistral. Tiene los bordes escritos. No sé si quiero sacarla. No tengo guante puesto y no puedo tocarla por el frente porque sería un problema mortal. Mírenla aquí. Miren ustedes, fondo espejado, súper genial. Lo magnífico de esta pieza es que hicieron solamente 250 de ellas. Imagínense ustedes. Aquí en el borde. Esta dice que es la número 40. Tiene como un número de serie puesto. Esta es la número 40. Si uno tuviese la número 1, me imagino que tuviese aún más valor. Esta medalla, así como ustedes la ven, tiene un baño de oro. 14 kilates en todo lo que es dorado en el frente y en el reverso también. Lo cual la hace una pieza de colección por la escasez que tiene. Para aquellos que les gustan las cosas de la Biblia. Aquí tenemos esta magnífica pieza. Digo, mi colección no la tengo en venta, así que simplemente se las quiero mostrar. Y ahora el pan de la noche viene siendo este 8 reales y solamente podemos apreciar 1,008. 1,8 no se puede ver más nada. Al parecer el cuño estaba muy gastado en esa parte y no se puede apreciar el resto del año. Pero sí sabemos de esta pieza, por ejemplo, que es de la seca de México. También está desgastada ahí y también tiene un desgaste en esta parte. 8 reales y el ensayador TH. Ahora, basado en el ensayador TH, podemos más o menos deducir de dónde es esta pieza. Y para esto vamos a buscar aquí en el manual de 8 reales. Tengo la página marcada, la página 58. Bueno, aquí aparece el de Guatemala, pero aquí aparece lo que es México. Y nos dice algo. El ensayador TH y basado en el ensayador, mírenlo aquí, TH, podemos suponer que esta pieza fue acuñada desde el 1803 hasta el 1813. Entonces, nos deja en el limbo por unos 10 años. Pero sabemos que la pieza es de México y que tiene este error. Sería bueno en buscar, si supiésemos en 1803, 8, algo por el estilo. Pero bueno, no tenemos más nada aquí que ver. El nombre del ensayador se me acaba de olvidar. Esto es una locura. Vamos a ver el nombre del ensayador. Que a mí siempre me gusta recordarlo. Se me ha pasado la página de México. Pues nada, aquí lo voy a encontrar ahora. Guatemala. Guatemala. Y bueno, no me aparece la página que tenía. Por eso es que me voy a marcar siempre todo antes de uno hacer esto. Esteodoro algo. Popayán. Vamos a ver si le encuentro rapidito, rapidito. Santiago de Chile. Esto es Carlos III. Y vamos para Carlos IV. Aquí está. Bueno, volvemos a la página. Miren aquí. TH, el nombre del ensayador viene siendo Tomás Butrón y Miranda. Y Enrique Benaventura Azorín. Bueno, esta es esa pieza de 8 reales. Aquí acabo de llegar acá al Galeón. Me parece una variante bastante buena. Tiene un strike bastante débil en lo que es esa parte. Miren el borde. Y uno sería bueno también pesarla. También cuando uno la pesa, nos diga. Bueno, ahí esta moneda es falsa. Tal vez no. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos dice esto. ¿Cuánto es que pesa? Vamos a ver 25, 32. Pues sí, está por ahí está el rango. 26, 27. Le falta medio gramo o un gramo. Está bien. No tiene, no levanta alarmas de que sea una moneda falsa. Así que nada. Amigos coleccionistas. Hoy llega un Galeón cargado con 5 libras de plata. Se las voy a estar enseñando. Voy a hacer cacería. Vienen monedas americanas. Vienen monedas de Cuba. Y también vienen monedas de reales. Reales y de otros países. Se las voy a estar enseñando. Vamos a hacer un video. No sé. De una hora. Pues no importa. Vamos a estar compartiendo. Disfrutando ese momento en vivo con ustedes. Y espero que estén ustedes atentos al mismo. Y déjenme saber qué ustedes opinan sobre el diseño que estoy haciendo. Si les gusta. Pues nada. Compartan el video. Y ustedes saben. Su moneda. En este caso esta moneda. O esta medalla. Su moneda o su medalla vale. Lo que está dispuesto a pagar otros por ella. Nos vemos en un próximo programa.